Cristian Castance Studio Ya estamos a hora de desear a descubiernos Para los vecinos se muere es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada de hacer comienzo Ya en tu repertorio no queda las cosas Que ya él no consume por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta falsa Que no se está dejando un vacío en el alma Y que si se cree y con fría sale mirándole a la cara Que yo sale en la puerta cada niño Esperando a que tú salgas Al diablo lo que dice la gente Al diablo la morada que no se niegue Al fin le acabo más sin un delito Dale a tu corazón lo que debes hacer Andiamos con lo que dice la gente Era galega de vosotros que hay que vivir Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a sentarnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medidas hasta el final Que si sentimos que ese amor es verdad No debemos soportar Ay, que si sentimos que se pongan con lo que dice la gente Entrojal es ocio y esoQUE da ¡Gracias!